Hace varios años que tiene esto, hace varios años y siempre pasa lo mismo. Se viene, aparentemente desde que abrieron el hipódromo fue peor todavía, porque todo el agua del hipódromo se viene para acá. ¿Y queda estancada acá por varios días? Queda estancada por varios días. ¿Han venido de la municipalidad? Sí, han estuvido hace un rato con un fierrito y después se fueron. ¿Qué intentaban con un alambre? Sí, un alambre, tiraron por el desagüe, pero ¿qué puede tapar eso? Nada, nada. ¿Es decir que no le han encontrado a la vuelta, por decirlo de alguna manera? No, no le han encontrado a la vuelta. Nunca. Nosotros llegamos hasta acá por videos que nos mandaban gente que transitaba en automóvil y nos sorprendían muchísimo las imágenes. Ahora que estamos acá, bueno, hablan por sí solas justamente. Sí, sí. Y eso es que ahora hay menos agua, porque llega casi al enfrente de la escuela acá, la 165 Libertador San Martín. Y eso también le quería destacar, estamos a muy pocos metros de una escuela, a la que solemos concurrir habitualmente. Si bien el agua no llega hasta ahí, sí a muy pocos metros se encuentran con esta situación. Teniendo en cuenta que queda varios días estancada, más allá de los inconvenientes de los automovilistas que deben bajar la velocidad, también decimos, bueno, ningún tipo de agua estancada es una condición saludable. A todo esto me decía, usted ya hace un tiempo que se ha dedicado a recolectar patentes. Exactamente, me dedico a patentes. Ya de la lluvia anterior en casa quedaron 12, nadie la viene a buscar. ¿Y la gente que pasa y le queda ahí de camino? Que claro, se le queda acá, bueno, acá hay algunas patentes, pero nadie la viene a buscar después. No sé qué quiero. Cuando está lloviendo es peor todavía, ¿no? Sí, y a mí se inunda todo también. ¿Y reclamo está hecho? Me decía el vecino acá. Sí, siempre reclamo, pero nadie hace caso.